muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario kart 64 y en ahora vamos a ir a la copa flor pero antes de hacer la copa olvide mencionar que hay muchas diferencias además de las monedas y hasta donde yo sé bueno empecemos voy a escoger esta vez a mario como decía como decía como que en la pista en en la copa champiñón tres de estas pistas fueron remasterizadas al mario kart 7 de la 3ds y lo más curioso del caso es que cada una de esas empezaba a ser una copa distinta era el inicio sin más no me equivoco pero bueno hay una excepción de estas pistas que ya fueron remasterizadas al mario kart 7 que es mumu farm de resto ya ya han sido remasterizadas y dejando de su lado vamos a ir a la copa flor sin más que decir que de comienzo empezamos en la autopista coach 3, 2, 1 y listo hay que tener cuidado con esos camiones con esos carros y camiones y ahora que lo miro como que todos son enormes si he notado algún algo bastante curioso los carros son enormes mientras que los carros mientras que mario y los demás son diminutos al lado de esos carros o quizás sean de tamaño normal bueno solamente me fijé en los camiones y si ups casi me choco por estar averiguando si si el car es de la misma altura que los carros que los automóviles y listo lo usé nada más por usar use el champiñón por usarlo nada más y listo esa pista como que si uno no tiene cuidado y se choca con los carros constantemente puede ser un dolor de cabeza y puede que el rival en cuestión puede que haya que coja los distintos y bueno al fin justo cuando por fin presionan el botón B caen rayos bueno ese truco ya en principio no lo sabía hasta que vi en alguno de los desplates ya sea o de Dami o de Nekurama o de alguno más de ahí aprendí y toma de lleno en Yoshi a Yoshi de lleno a Yoshi no voy a dejarlo porque pronto sea yo el que me tropiece en lugar de ellos ups y para peor de los casos no cogí ningún power up que bien ah bueno adiós amigo puntería perfecta a ver si somos más pequeños que los carros ups vaya vaya el choque de los hermanos Mario el choque de los hermanos Mario y listo ahora que lo pienso si si lo ahora que lo miro como que son del mismo tamaño que los automóviles nosotros parecemos más pequeños más bien en comparación con los camiones bueno es normal porque los camiones y los autoboces son enormes tanto en el juego como en la vida real son mucho más grandes que los automóviles y lo más curioso del caso es que algunos les playes que han subido les play de mario kart 64 los han subido los han jugado en 100 cilindradas bueno eso me hace como único ah y bueno le deje una trampa justo en la meta vaya vaya menudo troll le estoy hecho Mario 9 Yoshi 6 Top 3 y Luigi 1 y el resto 0 y sin más que decir vamos con la segunda ronda que es la no hay más ni menos que de frapple snowland o bueno no lo no me di el tiempo no me di la tarea mirad el nombre en español pero bueno nah me quedemos con frapple algo frapple snowman que diga bueno estando cerca porque no acercarse con esta orbital y con aparato necesitarles guau mira esta enorme estatua de hielo ahora si es una estatua no es como la de koopa que es bueno no es una estatua como Tashino que es la roca de la roca koopa que se asemeja de la playa koopa troopa la cual se asemeja al del koopa troopa del de los de los super mario del de la NES de los juegos de la NES ya sea del super mario bros 1 como del 3 un dato curioso sobre los koopa tropas como que muchos se han notado la diferencia entre los de los juegos del NES como los del otro tanto super nintendo como los otros que han aparecido osea los koopa tropas del NES eran como cuadrúpedos veamos como una tortuga que camina en 4 patas guau y Luigi se chocó con la cola de plátanos vuelta final guau mirar la estatua de Yoshi ups y por mirar la estatua de Yoshi casi me choco con un muñeco de nieve aunque esos muñeco de nieve también tienen otros nombres que son hombres de nieve da igual ah no tienen nada bueno he notado que los fantasmas además de de darnos invisibilidad e inmunidad ante los ciertos elementos también me permiten robar los power ups de los demás de los demás competidores ii 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 veamos la puntuación a ver si no lo presiono tan rápido como en la copa champiñón top conserva sus 3 puntos y Wario queda en quinto lugar con un solo punto y el resto con 0 ahora sí Mario 18 Yoshi 9 Luigi 3 Toe digo Luigi 7 Toe 3 y y Wario 1 en otras palabras como que esta vez Luigi quedó en tercer lugar ahora está que lo pienso todos excepto yo hemos cambiado de lugar de la posición porque si más no me equivoco mmm ah bueno no mire muy bien las otras da igual y estamos en la choco montaña mmm vaya vaya wow menudo combo combo de capazones como que algunos Mario Kart algunas eh algunos algunas melodías son recicladas de una pista u otra y si la diferencia con la de la dificultad normal y la dificil es que y con esa es que no hay rieles que impidan caerse lo cual aplica un buen reto desde luego hay muchos tipos de jugadores algunos que buscan desafíos pasarlo bien con los juegos y algunos que buscan desafíos yo como que entro en la categoría de los que me juegan para para estudiarlo y cosas por el estilo para ah ah le di ah le di al Yoshi y vamos a ver a Luigi que acércate bueno no se acercó ah vaya si que estoy a daño luz de ellos bueno aunque ya me alcanzan no se como pero me alcanzan ups ah Luigi usó su turbo mmm wow valió la pena y por cierto esa melodía pega muy bien con esa con el con las montañas ah y le hemos dado a Luigi lo curioso es que fue el personaje que escogí en la compa champiñón que cosas no? y Yoshi casi me iguala casi nos rivalizamos ah bueno no le apunté a nadie bueno no le apunté a a esos dos rivales que estaban como que pisándome los salones prácticamente y pero termine en primer lugar la verdad no en esta ronda Mario quedó en primer lugar yo Luigi segundo Yoshi tercero Wario cuarto y Peach bueno what? ah si recuerda os digo que los de 5 de quinto puesto para abajo nos dan puntos ahora hagamos un conteo Mario 27 Luigi 13 Yoshi 12 Toe 3 y Wario 2 parece que aun conservamos nuestras posiciones parece y vamos a la pista de Mario 3 2 1 vamos a darle la vuelta y por cierto como que hay algunas pistas que son remasterizadas para la para el Mario Kart 8 si lo lo se por los los lesplays que he visto de algunos lesplayers como Albert o Dami ah y Yoshi vaya vaya yo si me quito los power pero yo le alcance aunque no debería confiarme porque puede que Yoshi tenga un caparazón rojo o uno verde y buena puntería hora del power de 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 la aceleración 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 y se acabó y casi me meto en la hierba o en la arena y Yoshi se me adelantó bueno esta vez no me quito ningún power-up y bueno ya me adelante sin usar el turbo vaya y me caí en la trampa momento más power estrella Mario estrella y bueno ya estaba ahí cerca de Yoshi los caparazones rojos son teledirigidos por lo que eso estuvo bien random creo que no podré hacer el perfecto bueno llegué en segundo lugar no siempre puedo llegar los primeros imagínate si así es con 50 cc imagínate con la dificultad de 100 para arriba y terminé con 33 puntos Luigi con 22 Yoshi con 15 puntos Toh con 3 Wario con 2 y Peach con 1 bueno Wario y Peach al menos tuvieron puntos en cambio Donkey Kong y Bowser no tuvieron ni un solo punto y ahora que comience la premiación los Mario Kart Awards bueno eso sonó un poco exagerado una cosa que he notado en este Mario Kart bueno que aparte que no no hay monedas en este Mario Kart en algunos que he conocido si si hay monedas incluso hasta en el Super Mario Kart de la Super Nintendo y eso que es el primero y bueno todos los trofeos en este Mario Kart son iguales ya sea de una copa u otra hemos ganado la primera copa aunque no perfecto no perfectamente pero la ganamos al fin y al cabo ups y hasta aquí lo vamos a dejar si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias.